hola amigos les hablamos evidente y estos son los horóscopos del mes de noviembre el mes 11 el mes de dios que va a ser un mes completamente cabalístico para todos los signos del zodíaco en cuestiones de reinventarse de crecer más y sobre todo dejar el pasado en el pasado empezar a avanzar cosechar un mejor presente y hacer un futuro prometedor y empezamos con aries en las cartas del tarot nos está diciendo que su carta va a ser en las de bastos poder fuerza y determinación en las de bastos en aries nos está diciendo que viene un aumento de sueldo o un aumento de categoría en cuestiones de trabajo en las de bastos nos dice propuesta de matrimonio propuesta de amor verdadero y propuesta de un negocio aparte del mismo trabajo que estás haciendo en las de bastos también nos dice soberbia egoísmo y tiranía así que tienes que dejar esas malas situaciones son malas virtudes atrás que tus días mágicos va a ser el día primero el día 9 el día 13 el día 20 y el día 27 de noviembre que tus números mágicos van a ser el número 04 y 22 que tu color va a ser el color amarillo y rojo que seas como el delfín que tengas que la capacidad para resolver cualquier problema con mucha inteligencia cautela que no te desesperes que no te llenes de celos o de coraje que vienen cosas nuevas en cuestiones de oportunidades que aprendas a respirar que aprendas a controlarte que sigas haciendo ejercicio que te pongas a dieta y que aprendas a dormir mejor que te vienen dos golpes de suerte con tus números mágicos 04 y 22 y los colores que te había comentado y el planeta que te va a dominar este mes va a ser el planeta mercurio aries planeta mercurio es el planeta de la comunicación de las relaciones públicas políticas y empresariales el planeta mercurio nos está diciendo que estás en ese crecimiento para empezar a avanzar que el mes de noviembre va a ser determinante para el signo de aries en cuestiones de progreso y de muchas campañas políticas o campañas de publicidad que te fijes muy bien en cuestiones de pagos en cuestiones de fraudes en cuestiones de tus tarjetas de crédito planeta mercurio te dice platicar no pelear dialogar no discutir que debes de entablar lazos no romper completamente con las personas y el planeta mercurio te va a abrir mucho las puertas de la abundancia y las cartas del dinero nos dice la sota de oro viene a alguien muy importante a tu vida sino de aries en el mes de noviembre que va a ser del signo de capricornio del mismo signo de cáncer o leo que van a ser muy compatibles contigo en cuestiones amorosas pero tienes que controlar ese carácter tienes que controlar ese deseo de querer controlar todo y a todos tienes que ser un poco más paciente y más tranquilidad si estás resolviendo algún problema en cuestiones legales todo te va a salir bien sales dos veces de viaje una por cuestiones de trabajo y otra por cuestiones en cuestiones de placer o visitar a la familia para mis amigos del signo de tauro tiene la carta de loco esta carta nos dice que el mes de noviembre va a ser muy importante para tauro para que no vuele de más para que no caiga en la soberbia para que no caiga en cuestiones de estar creyendo cosas que no son tienes que pisar firme tienes que pisar completamente paso a paso para lograr el éxito y no creerte mucho de las demás personas que están utilizándote en cuestiones de hacerte daño o hacerte creer cosas que no son la carta de loco nos dice que vienen golpes de suerte en cuestiones de lotería la carta de loco nos dice que vienen golpes de abundancia y de estabilidad y que vienen siendo tus días mágicos el número 02 04 09 21 y 25 de noviembre que van a ser los días claves para poderte cambiar de trabajo cambiar de casa progresar en cuestiones de alguna cirugía médica o estética que todo te va a salir bien que tus números mágicos van a ser el número 13 y 28 tres golpes de suerte que tu color va a ser el color azul y el color rojo y cualquier problema que venías teniendo signo de tauro meses anteriores lo vas a poder resolver con éxito triunfo y sobre todo con más alegría te vienen tres viajes en el mes de noviembre dos por cuestiones de trabajo y otra por cuestiones de placer que te van a estar invitando a una fiesta muy importante a finales de mes que tienes que ir porque vas a conocer gente de poder que te va a ayudar en cuestiones laborales el planeta que va a estar atrás de ti va a ser el planeta de tú no que es el planeta en cuestiones de negocios en cuestiones de estabilidad en cuestiones de progreso que no te detengas por nada ni por nadie que lo más importante es el dinero ahorita en el mes de noviembre para el signo de tauro con el planeta netuno el planeta netuno es negocio comercio expander crecer volver a estudiar tener relaciones políticas y empresariales que el planeta te va a ayudar mucho para abrir completamente los caminos de la abundancia las cartas del dinero nos dice cuatro de oros que vienen gente del signo de virgo acuario capricornio en cuestiones amorosas en cuestiones de estabilidad en cuestiones de estar conociendo gente más agradable para ti trata de cuidarte mucho de problemas de dolor de estómago o de piernas sigue con la dieta sigue haciendo ejercicio vienen exámenes muy importantes en cuestiones de escuela prepárate más que debes de entender tauro que va a ser uno de tus meses más importantes para crecer económicamente y en cuestiones de negocio propio cuídate mucho de las malas vibras cuídate de la gente que te quiere hacer daño cuídate de las personas que te están involucrando en situaciones que no te dejan crecer aléjate de personas tónsicas y empieza a ver más para tu futuro para mis amigos del signo de géminis te viene la carta de las de oros poder fuerza y determinación te viene más dinero crecimiento y estabilidad géminis trae doble suerte rápida en el mes de noviembre o sea cualquier cosa que quiere proponer le va a funcionar cualquier situación que quiera lograr se le va a dar sin ningún problema y si estás arreglando papeles de pasaporte divorcio o alguna situación legal se te va a dar acuérdate que tus mejores días géminis va a ser el día primero el día 7 el día 13 el día 21 y el día 27 de noviembre van a ser días claves para que empiezas a reinventarte y empezar a crecer que tus números mágicos van a ser el número 0 6 y 17 que tu color va a ser el color naranja y el color amarillo son colores fuertes de determinación úsalos más provoca la felicidad en tu vida provoca el amor provoca la salud últimamente te estuviste enfermando mucho géminis en el mes de noviembre te viene una recuperación y una sanación muy importante que te vienen tres golpes de suerte en cuestiones de lotería y el planeta que te va a regir va a ser el planeta venus propuesta de amor verdadero propuesta de embarazo propuesta de casamiento propuesta de conocer a alguien importante en tu vida en el mes de noviembre para géminis para tener esa relación más estable que el planeta venus nos está diciendo para géminis que es el momento de crecer más en relaciones públicas que es el momento de estudiar más idiomas que es el momento de salir de viaje que es el momento de cambiarse de casa o conocer otros lugares que la carta del dinero nos está diciendo el número 7 de oros doble suerte rápidas otra vez con el 7 de oros nos está diciendo que viene gente muy compatible del signo de libra acuario o aries libra acuario o aries van a estar cerca de ti en cuestiones de propuestas de amor verdadero cuídate de las traiciones de amores del pasado cuídate con personas que son compañeros del trabajo que no te quieren bien porque estás brillando mucho trata de volver a estudiar trata de ser un poco más cautelosa y cauteloso al momento de platicar tus cosas no digas todos no diga siempre todo lo que estás haciendo y no diga siempre toda la verdad para mis amigos del signo de cáncer te viene la carta del diablo es el momento de tomar acciones sino de cáncer es el momento de quitarse personas tóxicas es el momento de liberarte de ataduras del pasado en la carta del diablo también es dinero fácil es negociación y contratos nuevos es sacarse la lotería o juegos de azar pero también nos dice que hay muchos enemigos ocultos o hay personas cerca de ti que te están haciendo daño por eso no te dejan casarte por eso no te dejan progresar por eso no te dejan ser feliz o estar en completa sanación que tus mejores días va a ser el día 3 el día 9 el día 11 el día 23 y el día 28 de noviembre que tus números mágicos van a ser los números 25 y 30 que tu carta del color va a ser el color rojo y verde que trates de hacer dietas que trates de comer más verduras vegetales más agua que te llenes de sanación total en tu cuerpo mente y espíritu que estás en el momento de crecer más en cuestiones de pareja que tus parejas ideales van a ser el signo de piscis aries o escorpión que son los que van a estar combinando contigo sino de cáncer en cuestiones de compromiso o estabilidad que el planeta que te va a estar rigiendo va a ser el planeta marte el planeta de la lucha de la fuerza del coraje del de el planeta de vencer todo obstáculo que se te presente sino de cáncer tienes el planeta más fuerte del de la astrología tienes el planeta del valor y de la fortaleza total así que úsalo sé más inteligente sé más cautelosa sé más proactiva en todo lo que estés haciendo sino de cáncer y te viene esa estabilidad te viene ese amor que estabas esperando con los signos compatibles y sobre todo más economía vas a poder pagar deudas y comprar los regalos de una vez de navidad que en las cartas del dinero nos está diciendo 10 de oros cualquier cambio de casa compra de carro compra de algún vehículo o compra de un terreno se te va a dar sin ningún problema cambia el celular cómprate ropa cambia el look que te vean fuerte que nunca te vean hundida ni hundido nunca te vean acabado signo de cáncer tú eres fuerte y eso lo vas a representar hay que dejar el drama a un lado los celos y los corajes que no sirven de nada para mis amigos del signo de leo te viene la carta del juicio que vas a poder arreglar asuntos en cuestiones de inmigración pasaporte o visa americana que vas a poder salir dos o tres veces de viaje en el mes de noviembre que vas a estar hablando de juntas laborales para empezar a crecer más en cuestiones de trabajo o un ascenso muy importante que la carta del juicio nos dice no te detengas que sigas estudiando que tengas diplomados que tengas maestrías que tengas cosas muy que te hagan crecer como persona y tu inteligencia que tus mejores días va a ser el día primero el día 5 el día 7 el día 13 el día 21 y el día 27 que tus números mágicos van a ser los números 0 1 12 y 20 tres números mágicos para el signo de leo con tres oportunidades de golpes de suerte en el mes de noviembre o sea traes más abundancia que los demás signos que tu color va a ser el color azul fuerte y plateado que vas a estarte viendo como un dios te estás viendo como un rey te estás viendo como lo que eres el león de la selva el fuerte el dinámico el inteligente el capaz de todo el que nunca lo vas a ver hundido que se reinventa inmediatamente casi al mismo día o al día siguiente de haberlo tumbado que cualquier operación cirugía o algo que tengas médico lo vas a poder resolver ocúpate mucho en cuestiones de hacer ejercicio ocúpate mucho en cuestiones de seguir aprendiendo y acabar bien tu escuela que el planeta que te va a dominar va a ser el planeta saturno que es el planeta de la comunicación y de la familia que vienen amores compatibles para ti para formar un hogar o tener hijos que va a ser del signo de sagitario capricornio o aries el planeta saturno también es el planeta de la estructura de organizarte más de empezar a poner bases en tu vida en el mes de noviembre como comprar un terreno hacer un patrimonio formar un negocio tener mejor un puesto seguir ahorrando la estructura muy importante en cuestiones de edificar cosas para que te hagan crecer que la carta del dinero nos está diciendo 5 de oro triple suerte rápida para el signo de leo en el mes de noviembre quítate amores tónicos personas necias gente que nada más se utiliza o quiere sacar un provecho de ti recuerda que tú eres único signo de leo eres fuerte dinámico tu elemento el fuego y tu regente total va a ser el planeta saturno así que tienes todas las oportunidades de ganar en todas las formas para mis amigos del signo de virgo te sale la carta de la estrella luz fortalece y crecimiento es el tiempo de empezar a ver por ti signo de virgo es el tiempo de poner el yo primero ante todo que el mes de noviembre es de logros de crecimientos y sobre todo de tener cosas materiales es muy importante que empieces a acumular cosas materiales para que tengas un patrimonio en el futuro eres el administrador del zodíaco el pulcro el inteligente el capaz de realizarte en todas las formas y el pilar de su casa así que es el momento de reinventarse signo de virgo ponerse a dieta cambiar el look vestir mucho con los colores que va a ser el color rojo y naranja que estás en ese ascenso es como una escalera que estás paso a paso signo de virgo y que vas creciendo y ascendiendo que tus números mágicos van a ser los números 23 y 26 con tres golpes de suerte pero tus días claves en cuestiones de cambio de trabajo cambio de casa papelería es éxito en cuestiones de negocios propios va a ser el día primero el día 2 el día 11 el día 13 el día 25 y el día 27 de noviembre sus días van a ser claves para ti signo de virgo en todas las formas y más que todo que te reinventes que el planeta que te va a estar dominando va a ser el planeta júpiter que es el planeta de la riqueza es el planeta de la abundancia es el planeta del dinero sin límites y así que nos dice que para el signo de virgo va a venir muchas oportunidades nuevas de abundancia de crecimiento y de desarrollo personal cuídate mucho de los chismes cuídate mucho de las intrigas cuídate de las brujas familiares que hay brujerías que te están haciendo en la familia protégete de toda esa gente y nunca te confíes de nadie que la carta del dinero nos está diciendo la carta 6 de oros que es la carta de la prudencia de ser más inteligente al momento de gastar de cuidarse mucho de los malos comentarios de tener relaciones políticas y públicas en los últimos días que te van a hacer crecer más como persona y esta carta nos está diciendo que vas a estar muy compatible con los signos de acuario aries y tauro acuario aries y tauro van a estar cerca del signo de virgo para darles estabilidad y ese crecimiento en cuestiones de pareja o formalidad en cuestiones de matrimonio para mis amigos del signo de libra te viene la carta del sol son tiempos de tomar vacaciones son tiempos de tomar tiempo para ti signo de libra que vas a poder salir dos o tres veces de viaje que es un mes de poder sacar adelante cualquier proyecto que venías atrasando todo el año que el mes de noviembre va a ser de mucho trabajo de muchas energías encontradas y de mucha perseverancia en tu vida así que no te dejes caer no te desanimes y consigue todo lo que deseas en el mes de noviembre que la carta del sol está brillando en tu vida que la carta del sol te está diciendo que tienes el calor la fuerza y la brillantez para lograr lo que deseas que tus días mágicos van a ser el día 2 el día 7 el día 8 el día 19 el día 21 y el día 26 de noviembre que van a ser claves para ti para cambios de trabajo cambios de país sacar papelería obtener el triunfo el éxito en las manos que tu color va a ser el color azul claro y amarillo que van a ser colores de tranquilidad de paz de alegría y de armonía en tu vida que trates de rejuvenecer te signo de libra en el mes de noviembre que el arcángel rafael va a estar detrás de ti para poderte sanar que tus números mágicos van a ser el número 0 7 y 10 con tres golpes de suerte que el planeta que te va a estar rigiendo va a ser el sol el astro rey el sol es el que te está rigiendo igual que tu carta triple suerte rápida todo lo que deseas signo de libra en el mes de noviembre lo vas a poder cumplir te dice fuente de energía nueva embarazos en puerta te está diciendo la carta del sol fuente de energía renovadora en cuestiones de trabajo puestos nuevos laborales y mejores pagados te dicen cambios de rumbo en cuestiones de país o en cuestiones de ciudad o sea traes esa brillantez junto con la carta del dinero que es el rey de oros que viene gente de poder gente importante o gente muy valiosa a tu vida en el mes de noviembre libra así que déjate querer te viene propuesta de trabajo de casamiento y de estabilidad amorosa en los próximos días y esta carta nos está diciendo que los signos que van a estar compatibles contigo va a ser acuario géminis y leo con propuestas de casamiento con propuestas de estar más estables en todas las formas para mis amigos del signo de escorpión que es tu mes el mes de noviembre es el signo de escorpión que es doble suerte rápida es crecimiento de trabajo más abundancia cambio de lugar o de domicilio en el mes de noviembre con nuevos proyectos y nuevas ideas y la llegada de mucho dinero extra que no esperaba con tus números mágicos que van a ser el número 11 y 19 con tu color que va a ser el color amarillo y naranja te dice constante viaje en el mes de noviembre para escorpión que dice nuevos caminos y nuevas travesías se van a dar en tu vida que tus mejores días para empezar a crecer económicamente va a ser el día primero el día 6 el día 12 el día 19 y el día 26 de noviembre sus días van a estar bendecidos para ti signo de escorpión y sobre todo los regalos para escorpión son algo que les guste mucho zapatos ropa perfumes cosas que lo puedan usar y se puedan desenvolver totalmente en las cartas nos está diciendo que el planeta que te va a estar dominando es urano es el planeta de la fortaleza es el planeta del conocimiento es el planeta de los cambios positivos en tu vida sino de escorpión aprovecha este planeta urano cambia de actitud cambia de dieta hace ejercicio arregla tu ropa arregla tu casa hace esos cambios que necesitas para que tú te sientas mejor que en las cartas nos está diciendo el 10 de bastos que vienen propuestas de casamiento propuestas de unión en cuestiones de asociación de trabajo que vienen propuestas en cuestiones de proyectos fueras del país para el signo de escorpión y sobre todo una propuesta nueva para trabajar en gobierno campañas políticas o en campañas de publicidad y esta carta nos dice que los signos que van a estar compatibles para ti va a ser piscis cáncer y virgo piscis cáncer y virgo van a estar muy cerca de escorpión en este tiempo para hablarles en cuestiones de amor verdadero para mis amigos del signo de sagitario que también es su mes porque después del día 21 de noviembre cumplen años y nos está dando la carta de la templanza la carta del arcángel miguel la carta de la sabiduría y la carta del progreso en el mes de noviembre esta carta nos dice sagitario no tengas miedo atrévete a los cambios siempre habían dicho que si un cambio no te da miedo no es un cambio así que aunque tengas miedo en ese cambio atrévete que eso lo va a hacer que lo logres con más de más fuerza y ser más inteligente al momento de causar todavía más estabilidad económica tienen sorpresas muy importantes para ti sagitario en el mes de noviembre que va a ser el día primero el día 10 el día 20 el día 21 y el día 24 de noviembre van a ser días claves para ti para salir de viaje que te salen dos o tres viajes dos por trabajo y uno por diversión te sale cambio de imagen hacerte cirugías a estar más estético hacer dieta hacer más ejercicio y reinventarte en todas las formas cambiar de actitud tienes que poner el yo primero si ves que esa persona tu pareja actual no te quiere corta ya definitivamente y empieza a conocer gente y enamórate de ti sagitario enamórate de la persona que eres que vienen signos compatibles que va a ser del mismo sagitario leo y aries que tus números mágicos van a ser el número 03 y 27 que tu color va a ser el color azul y blanco que nos está diciendo conocimientos nuevos o sea que vuelvas a estudiar en el mes de noviembre sagitario nos está diciendo que viene una verdad interior que viene alguien que la gente te va a estar diciendo la verdad alrededor de ti para que tú descanses sagitario no estés con esa incertidumbre o esa zozobra de algo que no vaya a pasar o de lo que vaya a pasar pero la verdad ante todo el planeta que te va a estar dominando va a ser el planeta plutón que es el planeta más lejano de la constelación pero es el planeta que tiene más fuerza sobre todos los planetas así que va a ser un mes de tener mucha cualidad en cuestiones de donde mando donde convencimiento vas a tener todavía ser más líder más comunicólogo y tener esa estabilidad de crecimiento no te dejes opacar por nadie te dice el planeta plutón no te dejes pisotear por nadie tus derechos ante todo que la carta de oro nos está diciendo 8 de oros que es doble suerte rápida que puedas construir cambiarte de casa o formar un hogar que te cuides mucho de los dientes de la vista o de la piel que esta carta nos está diciendo que es muy importante que empieces un negocio propio el que tú quieras que eso te va a dar rendir más el dinero y te va a hacer crecer más económicamente para mis amigos del signo de capricornio te viene la carta del mundo va a ser un mes de salir de viaje va a ser un mes de conocer gente importante va a ser un mes de volverse a querer a sí mismo capricornio eres inteligente eres muy capaz en lo que haces pero a veces tú misma mente te sabotea o tú misma o tú mismo te traicionas tienes que estar bien convencida y convencida que es tu mes de progreso tu mejor mes en cuestiones de salir de viaje que es tu mes de entablar relaciones sentimentales con más fuerza que van a ser los signos de aries tauro o virgo que aries y capricornio se llevan muy bien porque las dos son cabras junto con tauro y junto con virgo que es el mes de propuestas de amor que es el mes de embarazo y es el mes de fomentar algo para el futuro que tus mejores días va a ser el día primero el día 7 el día 11 el día 20 el día 23 y el día 30 de noviembre esos días van a ser claves para capricornio para comenzar algo nuevo para cambiar de trabajo para empezar a comprar algo que te ayude a crecer económicamente y sobre todo reinventarte tu persona que tus números mágicos van a ser el número 18 y 21 que tu color va a ser el color blanco y rojo que el color blanco y rojo te están dando la estabilidad el crecimiento el cortar envidias y celos de la gente que te rodea que tienen mucho celo capricornio te tienen mucha envidia brillas demasiado y la gente no lo soporta por eso siempre protégete no te confíes de más y utiliza mucho estos colores te vienen dos golpes de suerte en cuestiones de dinero que el planeta es la luna la luna es el que te va a estar dominando capricornio en el mes de noviembre que te dice sanación total en cuestiones de salud del cuerpo mental físico y espiritual que la carta de la luna te dice que vas a tener dones que vas a poder percibir quién te quiere bien y quién no que cualquier ritual que hagas en el mes de noviembre te va a funcionar 10 veces más que te salgas a caminar en las noches que platiques con la luna que pidas eso que tanto quieres a la luna y ese deseo se va a ser cumplido casi inmediatamente ya no pelees ya no discutas hay que empezar a formar puentes no hay que romperlos que en la carta del dinero nos está diciendo la reina de oros gente de poder una mujer de poder te va a ayudar mucho capricornio vas a estar hablando de cambiar de coche vas a estar hablando de salir de viaje vas a estar hablando de conseguir tu visa tu pasaporte un migración vas a estar hablando de tener esa fuerza y ese ese conquistador del capricornio si capricornio está arreglando el divorcio se le va a arreglarse ningún problema y se vuelve a casar que humor el de ustedes pero ustedes saben pero van a seguir teniendo suerte para mis amigos del signo de acuario tienen en la carta del mago pide que se te va a dar acuario traes doble suerte estás creciendo te siento mejor tu mes noviembre te combina muy bien en cuestiones de vacaciones de un trabajito extra de poner un negocio de empezarse a reinventar de dejar muchas las cosas negativas del pasado y que te empiezas a formar para lograr cosas en tu futuro tus mejores días va a ser el día 3 el día 5 día 10 el día 15 el día 20 y el día 23 de noviembre sus días son de cambios totales y radicales en tu vida acuario que no te mortifique tanto lo que opinen o digan de ti acuario a ti que te tenga tres chicles o tres cacahuates lo que opinen de ti sea auténtico sé libre de opinión sé libre en cuestiones de intereses que vas creciendo estás haciendo ego totalmente que los signos muy compatibles para ti van a ser el signo de tauro géminis y libra así que pégate con esos signos tres propuestas de casamiento de amor verdadero tus golpes de suerte con el número 14 y 33 que te vienen tres golpes de suerte tu color amarillo y naranja que te están diciendo poder personal que tienes un poder extra acuario eres cautivador con tu sonrisa logras todo eres muy inteligente al momento de hacer ventas eres muy como es comunicólogo convences a la gente es el momento de poner un negocio el planeta que te va a estar ayudando va a ser el planeta marte que es el planeta del poder acuario es el pan es el planeta de la lucha es el planeta de no dejarse es el planeta de reinventarse aunque estés caído que te hayan tumbado reinventa te crece y sigue para adelante el planeta marte es el que te da el poder y la fuerza y la inteligencia para lograr el éxito y el triunfo así que enfócate en lo que quieres enfócate en lo que deseas en el mes de noviembre que se te va a dar sin ningún problema también la carta del dinero nos está diciendo dos de oros que vienen gente muy fuerte en cuestiones de dinero que viene propuesta de matrimonio o propuesta de unión en cuestiones de pareja que la carta de dos de oros nos dice dos golpes de suerte una en cuestiones de trabajo y otra en cuestiones de lotería que viene dinero sin límites a tu vida que viene más abundancia y un embarazo en puerta para mis amigos del signo de pisis te sale la carta del carruaje no te detengas siga avanzando y no tengas miedo que la carta del carruaje te está diciendo en el mes de noviembre que estás por buen camino que estás haciendo bien tus cosas que en el trabajo donde estás te están reconociendo en cuestiones laborales que viene un aumento de sueldo y un aumento de puesto que no te desanimes que no platiques de más tu vida que no hagas un drama donde no lo hay que tus mejores días va a ser el día primero el día 4 el día 9 el día 17 el día 22 y el día 28 de noviembre que esos días van a ser claves para ti para cualquier trámite legal trámite de pasaporte cualquier trámite que estés haciendo en cuestiones de escuela te va a funcionar que tus números mágicos 02 y 08 que tu color va a ser el color amarillo y rojo que trates de purificar tu cuerpo así que ponte a dieta hace ejercicio trata de aclarar tu mente no te metas tantas ideas no te compliques tanto con lo que no es o sea no pienses de más deja que las cosas sucedan este si sabes que el 85 90 por ciento de lo que pensamos pisis nunca sucede y no más nos desgasta nos altera y nos hace pensar de más que tu planeta va a ser el planeta júpiter que es el planeta de la abundancia es el planeta del crecimiento es el planeta de proyectarse al futuro estás en ese momento de hacer grandes cosas de tu vida pisis eres el lontor eres el diseñador eres el comunicólogo eres el gran maestro ponen en acción todas esas buenas virtudes para que empieces a avanzar no se vale volver atrás no se vale volver con esas personas que te hicieron daño no se vale estar en el mismo momento de tiempo atrás que no eras feliz estamos hechos para eso pisis para ser felices que tu carta del dinero nos está diciendo nueve de oros que la carta nueve de oros es progreso estabilidad y sobre todo crecimiento en cuestiones familiares vas a saber de un embarazo de un hermano o de una hermana vas a saber de la compra de una casa de un terreno o de un coche que te pide mucho comprar cosas para ti pisis un una cadena de oro este una pulsera un reloj un este un celular que te des golpes de abundancia a tu vida pisis y eso te va a ayudar a tener más crecimiento y sobre todo más progreso en el mes de noviembre sales tres veces de viaje y las tres veces por cuestiones de trabajo así que aprovecha las oportunidades que te está dando la carta del carruaje no te detengas sigue avanzando y no tengas miedo que los signos compatibles para ti van a ser el signo de cáncer escorpión o aries cáncer escorpión o aries van a estar cerca de ti para hablarte en cuestiones amorosas y de estabilidad y sobre todo de crecimiento en cuestiones de amor amigos aquí les dejo los horóscopos del mes de noviembre junto con sus cartas del tarot golpes de suerte el planeta que los va a estar dominando y sobre todo las prisiones que tienen que hacer para estar mejor compartan platiquen divulguen a todo mundo que mono evidente ya puso los horóscopos del mes de noviembre y que estoy en todas las redes sociales con mis cuentas verificadas